Muchas gracias, agradeciendo a la señora presidenta lo que nos ha, un pequeño obsequio que nos ha dado, ¿verdad? Por cuestión de que estamos de empacadoras voluntarias y por gracias a ella, aquí vamos a traer presente su pandilla. Les doy las gracias a ustedes por estar con nosotros, son pendientes de nosotros, nunca nos olvidan y que siempre se acuerdan de nosotros. Les agradezco aquí a todos por su atención, muchas gracias.